hola piti bueno hoy empezamos este vídeo si hoy que es un sábado por la tarde aquí sentaditos a la fresca se acaba de ir la piti mini hemos pasado unos días súper chulos y nada ahora os vamos a enseñar una cosita os acordáis que hicimos unas compras en acción que os enseñe unas cosas bueno ahora vais a ver las manos del piti mayor lo que va a hacer la idea que ha tenido o sea este hombre es que tiene es creativo se inventa unas cosas porque esto es un invento suyo o sea que os voy a dar la vuelta y vamos a ello hola que te vas a hacer a ver ahora le corto la cabeza bueno que nos vas a contar como voy a hacer pero la idea es con el farolillo este chilla un poquito más que no vaya a ser que no se te oiga os acordáis pitis no de estas compras que hicimos mirar vale pues va a hacer una cosa guapísima mirar mirar qué traje en que me lleva y Gracias por ver el video. 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 Ah, vale. Esto en la pared, vamos, queda súper bonito. No me digáis que no es un artista al pitimayor, ¿eh? Bueno, es igual, pero ponlo para que vean cómo queda en la pared. Mira, esto va a ir aquí, bueno, con la bombilla, evidentemente. Y luego, si acaso por la noche os lo enseñaremos encendido. Pero mirad qué mono, pero mirad qué mono que queda, queda súper mono. Ya lo probamos así, ya lo probamos así sobrepuesto y la verdad es que hace una luz muy chula y queda muy bonito. A mí me gusta mucho cómo queda, pero para mantenerlo yo lo pondría de quita y pon. Cuando vamos a cenar aquí lo ponemos. Cuando no, lo sacamos, cuando no lo sacamos, ¿te parece? Bueno, le damos un aplauso al pitimayor. Venga, va, todos los pitis vamos a aplaudir. Mira, al pitis. Por eso que lo hemos pasado por detrás, así no se ve tanto el cable. Queda mucho mejor, claro. Ya lo pondremos así. Queda mejor, sí. Es que además es tan detallista. Madre mía. Siempre mira el mínimo detalle en hacer cosas. ¿Qué estás cantando? Ey, no cantes, que me hacen copyright, que tú cantas muy bien. Mira, chispita. Como el Alabram, ¿no? Como el Alabram, de Alabram y Ramón. Besitos guapos. Si no los conocéis, son Alabram y Ramón, que tienen un canal. Mirad, pitis, cómo ha quedado. A ver, que el cable no va así, ¿vale? El cable lo vamos a poner por aquí, bien puestecito. O sea, que no se va a ver así. Pero bueno, que te recuerdo que será de Quitaipón también. Pero queda muy chulo. Entonces ahora vamos a ver. ¡Olé! No ha explotado. No, no. Mira qué bonito queda, ¿eh? Y esto de noche mucho más mono. ¡Qué chulo! Me encanta. Luego a la noche os enseñamos cómo queda en la oscuridad. Que se va a ver más aún. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues nada, pitis, ya habéis visto la obra de arte del piti mayor. Es una pasada, ¿eh? ¿A qué queda chulo? Vamos, a nosotros nos encanta. Pues nada, corazones. Espero que os haya gustado, que os haya dado ideas. Y, bueno, ideas no. Os haya dado la idea de poder hacer para vuestra casa. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir. Y nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!